Hola, habitantes de la comarca. Manu, el agujero hobbit. Toma ya, volvemos al sitio este peculiar, a nuestro rincón de editar, ¿vale? Con el ordenador, porque hoy vengo a hablaros de algo un poquito diferente y es que necesitamos la ayuda de todos nuestros hobbits, porque yo soy muy buena gente, que los hobbits lo dan todos los habitantes, son lo más, y ahora es el momento de demostrarlo, ¿vale? ¿Qué vengo a contar? Bueno, en el título habréis visto un poquito más o menos de qué va esto, ¿vale? Y es que el amigo, compañero, Pac Gallego, de la editorial GDM, os suena la editorial, por ejemplo, de Los Q, los jueguitos estos de Serlo, de Guerra de Mito, ¿vale? La que le dio el nombre de la editorial, tiene un montón de jueguitos por ahí, el Sikoku, que tanto nos gustó, la partida que montamos en Córdoba era de GDM, ¿vale? Perdón por la voz, yo tengo hipo y tos. Eso es imposible de hablar con eso. Pero bueno, sigo. A lo que iba, que Pac y GDM han montado un Verkami, ¿vale? Un proyecto de Verkami, la plataforma esta de fundación para crowdfunding, para los juegos de mesa y demás, bueno, juegos de mesa, el Verkami hay de todo, ¿vale? Pero la plataforma española de crowdfunding, un Verkami un tanto especial, no es un juego de mesa como tal, es una iniciativa solidaria para estas navidades y a nosotros nos ha tocado el corazoncito, porque nos ha molado un montón la idea y nos dijo Pac, oye, ¿podéis ayudarnos difundiendo esto y demás? Y por supuesto que sí, que aquí estamos los hobbies para lo que haga falta, porque con ideas así, para eso está el canal, para eso está el mundo lúdico, para ayudar y para... Estas cositas son las que molan de verdad en esta afición, tío. Hay que apoyar estas cosas. ¿De qué va esto? Os voy a cambiar la... Os voy a poner un pantallazo, ¿vale? Para que veáis la campaña y os explico un poquito de qué va todo rollo este, ¿vale? Venga, vamos. ¿De qué va esto? Como veis aquí pone el trineo de GDM. Llega Papá Noel, llega Navidad y hay que ser generosos. Juegos para lo que no tienen, como marca aquí, no sé si veis mi ratón, pero pone aquí juegos para lo que no tienen. Es un crowdfunding solidario, ¿vale? De idea de Paz Gallego, en el que podemos aportar una pequeña cantidad de dinero para que la editorial GDM distribuya juegos a través de ONGs, de hospitales, de asociaciones, para los más pequeños, para esos niños que no pueden tener juegos de meso, que no tienen regalos estas navidades, o los hospitales que puedan dar a esos niños que están ingresados un juego para que el tiempo que están ingresados lo soporten mejor, porque ya sabéis que el tiempo, la vida con un juego de mesa es mucho más mejor, mucho más mejor, como mola eso. Vale, ¿qué podéis hacer aquí? La idea es que tenéis varias recompensas, ¿vale? Podéis aportar varias cantidades, por ejemplo, podéis aportar 10 euros, 20 euros, 50 euros, 100 euros, lo que podáis, ¿vale? Y la editorial GDM va a multiplicar ese valor por 5 y con esa cantidad va a coger juegos de su catálogo y los va a donar a esas asociaciones. Por ejemplo, os pongo un ejemplo, si donáis 10 euros, pues esos 10 euros se van a transformar en 50 euros precios PVP y esos 50 euros son 50 euros en juegos que GDM va a donar a esas asociaciones, ¿vale? Algunas de las asociaciones que tienen ya contactadas son Cruz Roja, por ejemplo, Cáritas, el Hospital San Juan de Dios, o sea que tienen ya varios contactos con algunas asociaciones. Podéis incluir más asociaciones, hospitales, ONGs, lo que se os ocurra, con recompensa, por ejemplo, con la de 50 euros, ¿vale? Veis que pone aquí, añadimos un valor de 250 euros a la campaña local que elijas. O sea que coges una campaña, una asociación y te la manda directamente, ¿vale? Una asociación que ustedes creáis, que necesitan esos juegos. Con la recompensa de 100 euros también, y te mandan 500 euros en juegos de mesa, ¿eh? Aquí tenéis todo su catálogo, ¿vale? Todos son casi todos de autores españoles. Verkami también, la plataforma de Verkami también se ha portado muy bien porque se ha hecho un descuento 100% de los gastos de la campaña. O sea que Verkami no cobra nada por esta campaña. Y hay que ayudar, muchachos. Hay que ayudar porque los juegos de mesa que lleguen a todos los niños que puedan. La campaña acaba el día 18, creo que ponía por aquí. A ver, lo vamos a buscar. Calendario previsto, ¿ves? Lo pone aquí. El día 18, ¿vale? A las 12, prepararán todos los juegos. Y antes del día 20, entre el día 20 y Navidad, esperan tener todos los juegos mandados, ¿vale? Mandarán fotos, publicarán fotos para que veáis que no se quedan con nada, evidentemente. Yo pongo la mano en el fuego por ello porque Pac es un amor, ¿vale? Y se queda esto con todo el cariño del mundo. Y, tío, nosotros, mira. Y como hay que practicar con el ejemplo, mira, ahí va nuestro granito. 20 eurazo, ¿vale? Para que tengan 100 euros para los gastos de juego. Y manden 100 euros a un juego. Vale, tarjeta, esto lo voy a censurar un poco. Aportamos. Número de tarjeta. Voy a censurarlo porque si no soy capaz de robarme la tarjeta. Que sois así de perros. Ya tenemos aquí nuestros 20 euros para aportar. Y donado, ¿vale? Para que veáis que nosotros también donamos nuestros 20 euritos. Y ya está. Felicidades, ya eres mesena. Como vamos a compartir en tuite. Sí, señor. ¿Por qué? Porque estas cosas hay que las ve la gente, que la gente se apoye. Tuitear. Ahí está. ¿Vale? Ok. Pues ya está. Chicos, llega la Navidad y hay que ser solidarios. Lo que podéis aportar, bienvenido sea. Si gastáis un dineral en fundas, un dineral en expansiones, en chorradas para que los juegos queden más guay. En miniatura, que no sé qué, que no sé cuánto. Aquí es cuando hay que demostrar que somos amantes de los juegos de mesa y que los juegos de mesa tienen que llegar a todo el mundo. Así que venga. Los quiero, ¿eh? Quiero que tuiteéis. Compartáis, que apoyéis, que esto llegue a todo el mundo. Que cuanto más recauden, más juegos van a enviar, más niños van a tener juegos y mucho mejor. Así que nada, demostrarnos que los hobbies sois los mejores. Apoyar el proyecto, ponerlo en Twitter, etiquetarnos que los veamos y nada, feliz Navidad. Llegan los vídeos navideños. ¿Tenéis ganas? Yo sí. Vámonos, que nos vamos. El trino de GDM. ¡A por ellos! Vámonos, que nos vamos.